En 1948, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, nacieron los derechos humanos. Para esto, representantes de todas las regiones del mundo firmaron la Declaración Universal como un ideal para todos los pueblos y naciones. Conversemos con Rocío González, directora jurídica y docente de la carrera de Derecho en la Universidad de Montemorelos, para saber más sobre estas garantías. Bienvenidos. ¡Qué bueno que están con nosotros en un programa más, en un capítulo más de Queremos Saber! Y el día de hoy nos acompaña la profesora Rocío. Bienvenida, profe. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre unas garantías que tenemos nosotros como seres humanos, pero que quizás no todos conocemos. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos que son universales, que va aplicado por el solo hecho de ser personas, de ser humanos. Son inalienables a él, son irrenunciables y son las garantías que brinda el Estado o el gobierno a nivel universal para cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué vendrían a ser importantes? Porque últimamente se han visto muchas noticias de la violación de los derechos humanos en algunos países, incluso aquí de Latinoamérica. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Pues los derechos humanos nos garantizan a nosotros diferentes, digamos, libertades. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la no esclavitud, que aunque en estos días no debería ser, escuchamos a veces esa esclavitud laboral, por ejemplo, esclavitud sexual, que no debiese de existir. Entonces, es la importancia, porque es la garantía que debe tener todo ser humano, a poderse expresar también de manera libre. De hecho, la Declaración de los Derechos Humanos, que es universal, que viene de la ONU, no importa, es superior a cualquier, digamos, país. No tienen, los derechos humanos no tienen que ver con la raza, por ejemplo, no hay distinción de raza, no hay discriminación en cuanto a nacionalidad, en cuanto a la religión, ideología política. O sea, es en general aplicado a todo ser humano. Y a veces vemos que se violan, ¿no? En diferentes, pues a lo mejor aquí también en nuestro país podemos encontrar, y a nivel internacional. Sin embargo, yo creo que hay instancias de parte del gobierno donde se puede recurrir, ¿no?, para que puedan salvaguardar estos derechos que son importantes para el desarrollo de todo ser humano. Sí, justamente para poder entender un poquito más lo que son los derechos humanos y sus propósitos, vamos a hablar un poquito de su historia. Entonces, eso lo vamos a hacer en el siguiente segmento, profe. Ustedes quédense con nosotros para conocer más de esto que les interesa a ustedes. Alrededor del año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande conquistaron la ciudad de Babilonia, y lo que hizo Ciro después de conquistarla fue liberar a los esclavos judíos. Además, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cosido en el lenguaje acadio con escritura cuneiforme. Este escrito antiguo se conoce actualmente como el cilindro de Ciro, y ha sido traducido en seis idiomas diferentes. Hoy en día es reconocido como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Para contextualizar un poco, como dijimos, profe, ¿por qué la Declaración de los Derechos Universales se da después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál era el ambiente social que se vivía en ese momento? Como bien recordamos, la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver con Alemania, ¿no? La persecución que tuvo hacia un pueblo determinado, ¿no? Tiene que ver con el nazismo y el fascismo. Y esto trajo una barbarie, un genocidio increíble para ese pueblo judío que fue perseguido y que fue brutalmente asesinado. Entonces, a raíz de eso se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente un 10 de diciembre de 1948, es cuando es aprobado. Pero eso ya lo hacen de una manera ya legal, ¿no? Donde la comunidad internacional cree necesario implementar o adoptar un texto legal que encierra los derechos fundamentales de todo ser humano, ¿no? Que va más allá, pues, prácticamente que va unido a la dignidad humana. Sí, totalmente. ¿Y quiénes impulsaron específicamente este movimiento? Pues, fueron varios países. Esta declaración se aprobó en París el 10 de diciembre del 48. Sin embargo, Estados Unidos estuvo impulsándolo, estuvo detrás y hubo, pues, todos los demás países que se aliaron, ¿no? Alrededor de 48 países, de hecho, cuando se aprobó no hubo ninguna, alguna votación en contra o alguna observación a estos derechos que están contemplados en 30 artículos, que actualmente lo podemos ver, y que de ellos emanan otras declaraciones, por ejemplo, los derechos de las niñas, que emana de estos 30 garantías, digamos, universales. Profe, y este es un documento que en ese momento se estableció y así quedó o va en evolución, ¿no? ¿Han habido cambios? Sí, ha habido cambios y, de hecho, esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre o Humanos ha tenido un impacto, por ejemplo, en nosotros, ¿no? Y si nosotros vemos los derechos que mantenemos fundamentales o derechos humanos contemplados en nuestra Constitución, que es nuestra Carta Fundamental, está en los primeros 29 artículos. Y si vemos la Declaración de los Derechos Humanos, son 30, básicamente son los mismos derechos. Y esto ha venido a, pues, a que se implementen en diferentes países donde no los tenían contemplados, ¿no? Bien. Vamos a conocer un poquito más a profundidad. Vamos a dar de alguna manera cuáles son esos artículos que deberíamos conocer nosotros como ciudadanos principales, los básicos, como para que nuestro público tenga más herramientas, ¿verdad? Porque no todos conocemos esos derechos, no todos tenemos el interés de investigar sobre ello, pero entonces esa información se la vamos a dar nosotros en el siguiente segmento. Quédense con nosotros, disfruten de la información a continuación y ya regresamos. Durante el mes de noviembre, la Universidad del Medio Oriente, en Beirut, Líbano, celebró 80 años de operaciones bajo el lema We Walk by Faith, con especiales musicales y testimonios conmovedores. Durante el fin de semana, se presentaron fotos de los visionarios que invirtieron su dinero y sacrificaron su comodidad para capacitar a generaciones de evangelistas para esta región. Se recordó la fe de quienes dirigieron la escuela con valor y oración durante la Guerra Civil en Líbano y se reafirmó el mensaje de que esta universidad sigue existiendo para preparar a la próxima generación de misioneros para la región de Medio Oriente y África del Norte. Con el objetivo de proporcionar integración, intercambio de experiencias y compartir historias de fe, los profesionales adventistas del séptimo día que trabajan en áreas de la seguridad pública en Brasil asistieron al cuarto encuentro nacional celebrado del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Entrenamiento y Recreación Adventista de Brasilia. Además de proporcionar compañerismo, el evento buscó destacar estrategias para reconciliar sus carreras con las creencias basadas en la Biblia. El pastor Max Schwab, presidente de la sede administrativa de la Iglesia Adventista para Brasilia y la región, mencionó que este evento es fundamental para reafirmar la fe de los profesionales que trabajan en esta área. El 28 de noviembre, líderes de la Iglesia Adventista del séptimo día en Perú, así como personal de la red Nuevo Tiempo en este país, asistieron a una ceremonia de colocación de la primera piedra para el futuro edificio de Nuevo Tiempo Perú en el distrito de Chaclacayo, ubicado al este de la capital peruana. El pastor Bruno Razo, presidente de la Iglesia Adventista para ocho países de América del Sur, mencionó que esta construcción le va a dar a Nuevo Tiempo una mejor infraestructura y mayores recursos para poder hacer una tarea aún más abarcante. El edificio contará con un set de televisión, estudios de música, cabinas de radio y un auditorio para 70 personas. Se espera terminar la construcción a finales del 2020. El pasado mes de noviembre, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, donó 4.000 mochilas para niños de las escuelas primarias y secundarias de las islas de Gran Bahama y Abaco, en las Bahamas, que aún se recuperan de los devastadores efectos ocasionados por el huracán Dorian a inicios del mes de septiembre. Cada niño que inició el ciclo escolar recibió una mochila completa con los artículos escolares y recursos educativos necesarios. Por otro lado, ADRA también identificó la necesidad de desayunos nutritivos y acceso al agua pura, por lo que durante ocho semanas proveyó desayunos a los estudiantes de cinco escuelas públicas y se asoció con la organización Water Mission para instalar y mantener el acceso al agua potable en las escuelas y comunidades circundantes. Tres proyectos arquitectónicos pensados con un sentido misionero realizados por docentes y alumnos de la carrera de arquitectura fueron presentados junto a trabajos provenientes de reconocidos despachos de arquitectura a nivel mundial como parte de la colección de la Exposición Internacional del Centro Internacional de Cultura y Arte de Corea. Como resultado de la vinculación que se estableció hace algunos años entre las universidades adventistas que ofertan la carrera de arquitectura, la Universidad de Montemorelos recibió la invitación para someter algunos trabajos ante el Comité Evaluador para optar por un espacio en la exposición. Los trabajos seleccionados proponen el desarrollo de un refugio de respuesta rápida para situaciones de desastres, desplazamientos sociales o guerras que implica un bajo costo, un centro comunitario en apoyo a comunidades marginadas y la intervención urbana para la restauración del entorno de un centro histórico. Cientos de trabajos fueron expuestos en la edición diciembre 2019 de la Expo Artcom, uno de los eventos que promueven los procesos creativos e innovadores del aprendizaje. Alumnos de las carreras de diseño de la comunicación visual, artes visuales, arquitectura y comunicación y medios trabajaron en proyectos que respondieran a diversas habilidades transversales desarrolladas a lo largo del semestre que desembocaron en la galería de la Expo Artcom. Los presentes, además de conocer el potencial de un artista, arquitecto, diseñador y comunicador, asistieron a una serie de talleres con contenido de las distintas carreras y disciplinas de la escuela. Como resultado de una serie de intervenciones comunitarias a través de brigadas médicas gratuitas, poco más de 500 personas de diferentes comunidades fueron alcanzadas durante este semestre. Las brigadas organizadas por el grupo misionero ALMA ofrecieron servicios de medicina general con un cuadro básico de atención conformado por doctores y docentes voluntarios en pediatría, medicina general y familiar y medicina interna. También se brindó atención de odontología, fisioterapia y nutrición. Además, con el objetivo de aportar a la prevención y reversión de algunas enfermedades, también se ofreció orientación en medicina de estilo de vida. El grupo ALMA, conformado por estudiantes y docentes del área de la salud y demás voluntarios, es un grupo médico misionero que se enfoca no solo en ofrecer servicios de salud, sino en ser una puerta de entrada para el Evangelio, por lo que trabaja de la mano con las iglesias de las localidades donde se realizan las actividades. Para esto cuentan además con el apoyo de otras organizaciones, como la Clínica Lucividad del Hospital La Carlota y el TEC de Monterrey. El grupo ALMA, en un esfuerzo por promover la donación de sangre altruista y como lo vienen realizando desde hace unos años, finalizó sus actividades del semestre con una campaña de donación de sangre. Para más información sobre esta y otras noticias, visita nuestro sitio noticias.um.edu.mx. Esto ha sido todo por las noticias. Regresamos a la entrevista. Para poder garantizarnos a nosotros mismos estos derechos, tenemos que conocerlos primeramente, ¿cierto, profe? Así es. Así que, ¿cuáles son esos, son 30, ya usted nos comentó, pero cuáles son esos primordiales que todo ser humano debería conocer de memoria? Bueno, son 30 que son los que encierran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero, por ejemplo, en nuestra legislación, aquí en México, se contemplan los primeros 29 artículos de la Constitución, que es nuestra Carta Magna. Se le conoce como la parte dogmática, que son los principales, los derechos humanos. Y ahí yo creo que es fundamental que todo mexicano, en este caso, debiese conocer. Sin embargo, a nivel universal, pues, están unidos. Si hacemos una comparación entre lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30 artículos, con los 29 que contemplan la Constitución, vemos que son los similares. ¿Cuáles son? Pues, el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a una educación, a un trabajo digno, ¿no?, que sea remunerado. Y cuando hablamos de esto, pues, significa que no debía haber esclavitud laboral, ¿no? Sí. El de libre asociación, libertad de expresión, en cierras son 29 en general. Profe, ¿y qué pasa cuando uno de estos derechos no son cumplidos con nosotros? ¿Hay alguna excepción en estos derechos humanos? Pues, mira, son derechos que nosotros tenemos y que el Estado tiene la obligación de garantizar y de protegernos, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros se nos viola un derecho o sentimos que somos vulnerables con algún derecho, pues, debemos recurrir, ¿no?, a las instancias que el Estado brinda para poder garantizarlas, ¿no?, y que se respeten. ¿Por qué en algunos países no se respetan estos derechos, específicamente estos derechos universales? Pues, mira, si uno ve de cuando recién surgió la ONU, la cantidad de países que estaban, que la conformaban a lo que se conforma actualmente, pues, vemos que hay una gran diferencia porque se han aliado o se han sumado más países miembros a la ONU, ¿no? Y al sumarte a la ONU, pues, asumes también esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y que tienes que respetar. Sin embargo, sabemos que, pues, hay esas, a lo mejor, problemáticas internas de cada país o ideologías o cultura donde no quieren asumir algo que, aunque su país es parte o es miembro de la ONU, pero no quieren llevarlo a cabo de manera interna, ¿no? Sí. Bueno, esas excepciones, ¿no? Usted mencionó que tenemos ciertas instancias a las cuales podemos recurrir, porque no simplemente es conocerlos, sino saber de que si se nos están violando esos derechos, ¿qué podemos hacer? El gobierno está en su obligación de garantizarlo, ¿a qué instancias podemos recurrir? Esto lo vamos a ver en el siguiente segmento, así que ustedes, amigos, no se pueden perder esta última parte de la entrevista. No, 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 realmente. ¿Sí? No. Sí. Sí. No. El derecho a la educación. La educación, me parece. Derecho a la vida, a la libertad. Derecho a la libertad de expresión. El derecho a estudiar. La libre expresión. Derecho a la comida, al hogar, a la familia. Everybody has the right to, let's say, religious liberty. Educación. Respeto. El derecho a la educación. Y poder votar. We all have the right to live. Ya hemos visto la importancia de conocer nuestros derechos humanos universales, para que no dejemos que se nos violen. Pero en caso, profe, de que nosotros conozcamos de que a una persona cercana a nosotros, o nosotros mismos, no se nos están dando las garantías de estos derechos. ¿Cuáles son nuestras instancias a las que podemos recurrir? Bueno, a nivel local tenemos varios, ¿verdad? Podemos hacer denuncias, acercarnos al Centro de Orientación y Denuncia, que es el CODE, aquí en el Estado de Nuevo León. Podemos ir a las instancias, dependiendo de la situación, ¿no? Encontramos el DIF, donde dan también asesoría psicológica y legal, Instituto de la Mujer. Y ya de manera intencionada tenemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a nivel nacional, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y hay diferentes organismos, también no gubernamentales, a los cuales uno se puede acercar para recibir algún tipo de orientación y apoyo legal. Ya una vez que hemos recorrido a estas instancias locales, regionales y nacionales, si todavía no conseguimos una respuesta en la que se nos respeten nuestros derechos, ¿a qué otra instancia podemos ir? Bueno, a nivel internacional tenemos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es una instancia ya internacional que se puede ir. Ok. Existen otras instancias, como que es el orden penal, que hemos escuchado aquí en México, por ejemplo, que han llegado a esa instancia cuando se trata de un genocidio, cuando lo que se ha hecho ya es algo más grave, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando ya es de manera personal, debemos de agotar las instancias locales y nacionales para después proseguir a una internacional. ¿Hay algún momento o alguna excepción, alguna circunstancia por la cual estos derechos humanos sean retirados o suspendidos? Tal vez no, se debe garantizar el Estado vela por eso, ¿no? Por la garantía de cada uno de ellos. Sin embargo, cuando el Estado entra en alguna situación de guerra, en alguna situación compleja políticamente, se suspenden. Se suspenden los derechos humanos, es lo que tenemos contemplado, al menos aquí en México, esas garantías, ¿no? Y es cuando a veces organismos internacionales tienen que intervenir, ¿no? ¿Por qué se suspenden? Cuando el Estado está en una situación de guerra, la Constitución lo contempla así. Claro, porque ya no puede garantizarlo. Exacto, no puede tener el control, ¿no? Un golpe de Estado, cuando no hay un control. Que puede ser un golpe de Estado, que es algo interno, o puede ser una invasión. Cuando hay una invasión al país, también, pues, ya no hay una garantía a esos derechos. Wow. Bien. Pero, pues, si nosotros nos vamos de nuestro país de visita o permanentemente, no somos nacionales en ese país, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra... alternativa? Pues, miren, la Declaración Universal dice que los derechos humanos son universales. Sí. No importa donde estemos, nosotros vamos a tener la garantía de esos derechos. Sin embargo, si nosotros viajamos al extranjero, pues, tenemos los consulados. Cuando sentamos que se nos viola algún derecho, nosotros tenemos los con nacionales, los que están, por ejemplo, en Estados Unidos, que han sentido que se le viola algún derecho, pues, acuden al consulado mexicano, que es el que le brinda toda la asesoría legal correspondiente. Excelente, profe. Gracias por esta información. No, al contrario. Por educarnos en lo que nos corresponde a nosotros mismos. Pero muchas gracias. Nos despedimos de usted. Y ustedes, amigos, presten atención a lo que acabamos de hablar en este programa, en esta entrevista con la profesora. Espero que hayan tomado nota. Y les invito a que sigan investigando sobre estos derechos que nos garantizan a nosotros distintas cosas. Así que sigan investigando, sigan disfrutando de este programa, que tenemos más información para ustedes. Actualmente hay países que presentan un riesgo extremo a los derechos humanos de su población, como por ejemplo, Siria, Pakistán, Afganistán, Irak, Yemen, Nigeria, entre otros, por lo que es importante conocer qué organismos pueden ayudar en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. 1. Amnistía internacional. Se encarga de investigar situaciones de abuso o violación de los derechos humanos en todo el mundo, realizando las denuncias correspondientes y reclamando justicia para las personas que han sufrido dichos abusos. 2. Centro de acción de los derechos humanos. Se ocupa de todos los asuntos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Busca finalizar con los abusos utilizando métodos tecnológicos e innovadores, y brinda apoyo a otros grupos defensores de los derechos humanos en distintas partes del mundo. 3. Centro Simon Wiesenthal. Organización internacional judía que, en su solidaridad con Israel, se dedica a enfrentar el antisemitismo, el racismo, la discriminación y el terrorismo. Su trabajo está destinado a promover la dignidad de los derechos humanos y a defender la seguridad de las personas judías a nivel mundial. 4. Children's Defense, o Fondo para la Defensa de los Niños. Su trabajo consiste en garantizar la igualdad de condiciones para todos los niños, realizando diferentes programas de intervención destinados a sacar a los niños de la pobreza y a garantizar su derecho a la educación y a la salud, protegiéndolos de abusos y abandonos. 5. Human Rights Watch. Realiza las investigaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos, buscando que los culpables sean juzgados. Interviene en diferentes ámbitos como la justicia y la política de los diferentes gobiernos, con el objetivo de presionar en favor del cuidado y protección de los derechos humanos. Los hongos comestibles no tienen un aspecto muy agradable a la vista. Sin embargo, nos brindan lo mejor de la tierra, proteínas, vitaminas del complejo B, como minerales y antioxidantes. A veces somos muy duros juzgando a la naturaleza e incluso juzgando a los demás. Los champiñones nos enseñan que las apariencias engañan y que no tenemos que juzgar o discriminar a nadie por su apariencia, ni tampoco a la naturaleza. Así como los seres humanos somos diferentes, las plantas requieren también un trato especial. Te voy a mencionar algunas recomendaciones para preparar los champiñones y son las siguientes. No laves los champiñones, ya que absorben muy rápido el agua y pierden la consistencia y también antioxidantes. Es mejor limpiarles la tierra con una servilleta y pelarlos. La mejor forma de consumirlos es al vapor. Puedes prepararlos en las ensaladas, sopas, acompañar el arroz o hacerlos al ajillo, encebollados, a la mexicana o asados y quedan deliciosos. Si no has probado los champiñones, este es el momento para darles la oportunidad. Queremos saber qué dice la Biblia con respecto a los derechos humanos. Es un tema muy importante, interesante, que debemos de llevar a la práctica, sobre todo nosotros, que conocemos la palabra de Dios. Y es justamente de este libro que quiero compartir contigo, este texto bíblico. Es la historia del buen samaritano. Has escuchado de ella seguramente. Esta cita la encontramos en Lucas capítulo 10. A partir del versículo 27, Jesús dice que debemos amarlo a él con todo nuestro corazón, pero también a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y por eso se refiere a esta parábola, en la cual dice que el samaritano iba de camino y cuando lo vio, le ayudó. Cuando fue movido a misericordia, se acercó al hombre que estaba herido, vendó sus heridas, le echó aceite, lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Definitivamente, este samaritano nos enseña que nosotros podemos hacer también lo mismo con las personas más vulnerables, con aquellos que vemos que requieren de nuestro apoyo. Personas que también tienen derechos como tú y como yo y que en ese marco de ser respetuosos, del ser generosos, de poder ayudarnos los unos a los otros, seremos y nos convertiremos en una mejor sociedad. Y las personas podrán vivir una vida plena, una vida abundante, una vida en Cristo. Que Dios te ayude a ti y a mí para que podamos ser como el buen samaritano, que podamos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero que con nuestro ejemplo podamos también amar a los que nos rodean, a nuestro prójimo. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene solo 71 años. Mucho antes de esto, Jesús nos enseñó a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros mismos. Nos vemos en otro capítulo de Queremos Saber. Queremos Saber.